Y que onda gente de Porteología, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy tenemos el segundo que hay en mi maleta del año Para los que no sepan, el que hay en mi maleta realmente es eso Vemos que es lo que he estado usando durante el mes Casi siempre, como les había comentado al principio del año Lo quiero hacer una vez al mes Más o menos cada cuando cambio de guantes o cambio de tacos Para probar evidentemente algunos nuevos Que incluye casi siempre el underwear Todo lo que vendría siendo la vestimenta Los pants de portero, las camisas Los tacos evidentemente Y los guantes, casi siempre son dos pares En esta ocasión son tres, por un tema especial que ya veremos Si eres nuevo en el canal y te interesa todo este contenido Pues suscríbete al canal Cualquier duda, ahí estamos como en Instagram Como arroba Porteología y en Twitter lo mismo Y pues nada, vamos a ver que traemos este mes Vamos a empezar con la mochila Es una mochila que ya había utilizado Bueno, que llevo utilizando mucho tiempo La compré hace ya creo unos dos o tres años Yo creo tres Creo que ya la habían visto La cambié de la Adidas Es una mochila sencilla De las que Nike habitó a hacer Pero a mí me acomoda la verdad es que bastante Y pues vamos a checar En el primer compartimento Que es para o un balón O unos tacos Tenemos los tacos Y he vuelto a utilizar Los Prime Mid de 2016 Unos Adidas A 16.1 A mí me fascinan Unos tacos Pero buenísimos A mí la verdad me acomodan bastante Son ya relativamente antiguos Tienen casi tres años Zapatos que a mí me siguen funcionando a la perfección Son los Adidas Prime Mid 16.1 Por si no sabían Aquí generalmente meto las llaves del coche La cartera, el teléfono Aquí tenemos Un chocolate Que luego me lleva a los entrenamientos Lo comeré al rato Y pasamos al compartimento principal Porque solo tiene tres compartimentos Este, este Y bueno las partes para los aguas Lo primero que vemos Son unos pants de portero Adidas Solo tiene un modelo me parece Y son estos Tienen uno largo Y el pescador Que es el que yo utilizo Yo tengo dos de estos Ya también los llevo utilizando Yo creo un año Que me parecen sumamente cómodos Los he puesto también en su parchecito La verdad es que son unos pants La verdad agradables A la vista Muy bonitos Y muy cómodos La verdad es que son unos Buenos pants Lo de Klima Light Y tienen buena amortiguación Tienen esta parte Que te llega hasta las pompas Y esta parte Todo el costado Realmente Agradables Bien La verdad es que Adidas Con esto A mí me Me tiene muy contento Con esto de los pants Les digo Me parece Que solo tienen un modelo Y es este Así como el largo Como el pescador Mi jefe tiene el largo Y yo tengo el pescador Las espinilleras Las Mercurial Light Que ya conocen Realmente no es nada más Son las espinilleras Muy básicas Me parece que cuestan Alrededor de 300 400 pesos Por ahí Las llevo utilizando Ya me parece Que año y medio Estas cositas Me las compré En ProDirect Porque las perdí Las de acá A mucha gente No le gustan A mí realmente Me acomodan Hacen que no se me mueva En absoluto La espinillera Creo que es sumamente Incómodo estar jugando Y estarte abrochando Ahí las espinilleras Creo que Esta madre te hace un buen paro Tiene esta cosa Como que pega Un poquito más Hay un poquito más de grip Las llevo utilizando Ya un rato Las tengo que lavar Y que ahí siempre Las tengo juntas Estas son mis espinilleras Ya las tengo que cambiar ¿Tú qué opinas? ¿Las cambio o no las cambio? Coméntame aquí Luego tenemos Esta camisa del París Me parece que Ya también la había mostrado Pero la he estado Volviendo a utilizar mucho Y está Digo No les tengo que decir Que está increíble Realmente la calidad Es buenísima No hay más Es una camiseta padrísima La de Portero La que actualmente Utiliza esta temporada Fon y Alfonso Areola Me parece que es O Areola No tengo que decir Mucho más de la camisa Pues vamos a lo que sigue También he utilizado Mucho mi camisa de Mbappé La del París Saint Germain Me la he llevado a entrenar mucho Bueno si no lo saben A mí me gusta mucho Mbappé Es un cuate que Yo pensaba que no iba a dar Y me está cerrando Lozico Cañón Me parece increíble Lo que está haciendo este cuate Con la camiseta del París Y con la camiseta de Francia Tiene 20 años Y lo ha ganado Absolutamente todo O sea no sé Qué chingados le falta Creo que el balón de oro Ya está Increíble Nos vamos más abajo Y tenemos las Underwear De siempre Las Heat Gear De Under Armour Creo que ya las conocen Si no Under Armour Tiene dos líneas Heat Gear Y me parece que Cold Gear Cold Gear Es Es un material muchísimo Más térmico Para cuando hace frío Y estas Es realmente para Evitar los contactos del sol Y yo que Evidentemente soy portero Me lanzo bastante Para evitar un poco Los raspones Ya en el pasto sintético De mi cancha No ayuda casi en nada Pero en la gran mayoría De los pastos sintéticos nuevos Si te ayuda Y es algo que realmente No lo sientes Aunque haga calor Siempre me la pongo Porque como dice aquí Es Heat Gear Es para cuando hace calor Y creo que las camisas Compresivas Para hacer deporte Son sumamente cómodas Por lo menos Para mí Luego Lo que sigue Primero Los calzones térmicos Under Armour Son unas licras Que realmente a mí Me acomodan bastante Y siempre uso licras Ya sean calzones O evidentemente De la parte superior Porque me parece muy cómodo Luego viene Este trouser Este me parece Colchón Es una licra Evidentemente Para los costados Que va arriba de esta Y abajo de los pantalones O de los shorts Porque como les comenté En mi última publicación De Instagram Si no la veo Aquí les dejo una foto Tengo una bursitis Trocanterica Del lado izquierdo Por lo tanto Tengo que estar cuidándome Bastante A la hora De los putazos Del lado izquierdo Entonces me he tenido Que conseguir varias de estas Y creo que es algo Comodísimo Esta se llama Tiger Power Pads De Keeper Sport Creo que las protecciones Keeper Sport Es de lo mejor que hace Realmente las llevo Utilizando estas Ya unos 6-7 meses Vean como están Es algo sumamente compresivo Y que les digo Súper cómodo A mi me agradan mucho Las prendas compresivas Y esto Realmente para jugar Es una maravilla Porque no lo sientes Y te protege muchísimo No se si se alcanza a ver Pero es algo Bastante duro Bastante fuerte Y no son muy caras Me parece que esta cuesta Alrededor de 500 600 Pues como mucho Evidentemente más El envío y todo Pero si haces una buena compra Y una compra inteligente Te puede salir muy bien Luego Tenemos los Nike Crew Elite Unos calcetines Entre comillas Técnicos Es realmente Un paréntesis Entre técnicos Y de algodón normales Porque es realmente Una cosa en medio No son precisamente técnicos Porque no tienen Absolutamente nada En la suela Más que estas Diferentes costuras Pero nada más Y creo que son compresivos Creo que son buenos Y son muy agradables Y son muchísimo más baratos Que unos Nike Crew Elite Y que unos Por lo tanto Creo que son una gran opción Y los he estado utilizando Bastante ya Me parece que cuestan Alrededor de 300 pesos Como mucho A lo mejor 350 Si buscas una calceta Cómoda para entrenar Y no tan cara Esta es la opción Aquí tenemos otros Calzones compresivos De adidas Muy cómodos Y ahora si Vamos a los guantes Parece que no hay nada más Más que Mis calcetas cortadas Como ustedes saben Me gusta mucho jugar así Hay veces que no juego así Pero la gran mayoría De veces juego así Las corto Y con las calcetas compresivas La armamos Machín Creo que no hay nada más Mis tines Mis tines de siempre Son los que me pongo Antes y después De los partidos Ahora si Porque hay tres pares De guantes Unos son los que he utilizado He estado utilizando Más para los partidos Los otros Los yo utilizando Ya una semana completa Para entrenamientos Para probarlos Y darles una review Mucho más completa De lo que les di La semana pasada Y los otros También En un en vivo Hicimos el unboxing Aquí en YouTube Y les tengo que dar Mi opinión concretísima Por lo tanto Empezamos con los guantes De voz Y yo utilizando ya Unos tres días Que así Opinión rápida Creo que traían Para mucho más Es ligeramente incómoda La muñequera De doble vuelta Creo que les falló Un poco Ahí lo mal Que midieron Creo que son los guantes Demasiado ligeros El dorso No tiene absolutamente nada Entonces a la hora De parar un buen guamazo Si lo sientes La verdad es que bastante Más de lo normal Creo que habían hecho Un gran trabajo Con los Fenix Y creo que dieron Un paso hacia atrás Con esto El agarre Evidentemente Buenísimo Como lo es El Omega Grip Digo ya les adelanté Un poquito Lo que Lo que realmente Son Pero bueno Ya les estaré contando Mi opinión completísima Luego Otros guantes Que he utilizado mucho Para entrenar Y que me han dejado Una muy grata sorpresa Son los Elite Brambo Profesionales Unos guantes Espectaculares Los tengo que acabar De lavar Pero ya los he utilizado Con unas seis veces Y me han respondido A la perfección Evidentemente Todas en pasto sintético Y están completamente Nuevos La verdad es que Muy bien Elite Me fascinaron estos guantes Probablemente se conviertan En mis segundos guantes De juego Durante estos días Por lo tanto Estos son mis Segundos pares de guantes Y como primer par de guantes Son los guantes Que he utilizado mucho Para mis partidos Últimamente Y son los Adidas Predator Pro Pero son en talla 11 Siempre los pido Talla 12 Porque realmente Son muy apretados Y yo tengo la mano Muy grande Como ustedes saben Decidí arriesgarme Porque la gran mayoría Que pedía guantes Adidas talla 11 Se me rompía de aquí Y aquí se me está Forzando un poco Pero no se me ha roto Todavía Ya los lavé De hecho se están secando Son los guantes Que que te digo Son mis favoritos Realmente son mis guantes A ir por ellos En mis partidos Creo que esta colección En si es padrísima O sea realmente Son súper bonitos Y creo que Es todo Esto es lo que he estado Utilizando durante el mes De febrero Y buena parte Del mes de enero Y pues gente Esto es lo que he estado Utilizando durante Como les acabo de decir Buena parte del mes de enero Y todo lo que llevamos Del mes de febrero Espero que les haya agradado El video Espero que les haya servido Para realmente Conocerme un poco más Como son mis gustos Ya llevamos varios Pero como les digo Lo estaremos haciendo Este tipo de videos Una vez al mes Coméntame que opinas Si te agradan Si no te agradan Y esto es lo que yo Rodolfo He estado utilizando Durante estos días Espero que te haya gustado El video Si es así Dale un like Ya sabes lo de siempre Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video de nosotros Estamos ahí en Instagram Como arroba por teología Y en Twitter Como arroba por teología Y pues nada gente Nos vemos la siguiente semana ¡Suscríbete al canal!